Fíjense ustedes la recaudación tributaria 2020, 21, 22, 23, 24 Pandemia, sanciones, candela pura Y en los primeros 5 meses se recaudó, mira, 645 millones En el año 21, 800, pandemia todavía 22, más o menos, 1.700 23, 2.200 Y este año 2024, en los primeros 5 meses Ya llevamos 4.320 millones de dólares Lo cual significa un crecimiento del 93%